Ciudadano de Pangoa, señor Germán Campos, de 65 años de edad, pasó 32 días en la unidad de vigilancia intensiva del Hospital San Martín de Pangoa. Estoy ya 32 días. Al inicio nomás que venga, porque yo vine todavía de 4 días. ¿Y usted estaba mal? Yo estaba mal 4 días en la casa. Las enfermeras, el médico, el cuerpo técnico, me están atendiendo muy bueno. Asimismo, otros 4 pacientes quienes estuvieron internados por más de 10 días, contaron su experiencia haciendo un llamado a la población a acudir al área COVID para llevar un tratamiento oportuno y no a la automedicación que podría complicarle la salud. Estoy mal. No podía tosear nada. ¿Estabas mal en tu casa? Sí, me trajeron acá y acá ya tengo quedado. Que venga acá, recomiendo porque a ti me viene acá. Que no esperen más, porque a veces esperando nos contagiamos más peor, nos afectamos más peor y que no, más bien a tiempo hay que venir para que el tratamiento nos ayude más rápido. Y ya me dio la gripe y me quedé hasta que ya no me acuerdo nada. Por su parte, el personal de enfermería a cargo, quienes están siempre vigilantes del cuidado de los pacientes, nos brinda algunos detalles de la atención que se brinda en esta área del Hospital San Martín de Pangoa. El tratamiento general que el médico está dando es un tratamiento que es primero, le damos lo que es la oxigenoterapia como medio primordial. Estamos siguiendo otros antibióticos prescritos por el doctor. Gracias. 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 Gracias.